Buenas noches, Jesús, gracias porque vas a hacer un reportaje vídeo de toda una vida de viajes, más de 30 años de viajes y aventuras por el mundo, en algunos con cierto riesgo, y que bueno, aquí estamos. Más o menos son 48 países y más de mil ciudades, y conocer sus culturas no es fácil, y de una forma, pues, también altruista y sin ninguna pretensión. Aquí tengo una síntesis, bueno, eso ya lo podemos ver más, de todos los viajes, desde el año 70 y tantos hasta el 2006, que después de viajar. Y como he dicho antes, conocer sus culturas era lo que yo deseaba, conocer sus culturas y a la vez, cuando pasó el tiempo, pues, si podía hacer negocios, empezamos primero por viajes que hice por todo España, con tienda de campaña, era muy jovencito, con tienda de campaña, y después pasamos a Europa, a viajes también, en tienda de campaña, porque era el tiempo de estudiantes, era la única forma de viajar, con un poquito de dinero. Después esto, bueno, siempre me fascinó el oriente medio, entonces conocía a una persona, una libanesa, muy bien relacionada allí con todas las agentes comerciales, y me fui al Líbano. Me fui al Líbano para ver si podía comerciar y llevar productos españoles, como llevaba un plantel, desde conservas, aceitunas, yo me acuerdo, fregaderos, y tantas y tantas cosas. Pero, en esos momentos en Líbano, había, empezó una guerra civil, bueno, ya llevaba tiempo ya. Había muchas secciones que estaban en conflicto, y tuve que venirme porque el conflicto se recrudeció, y era imposible vivir. No sin antes, estuvimos en Siria, Jordania, y en Llida, en Arabia Saudita. Después volví a España, y ya me instalé en Levante. Estabamos en Levante, en Alicante y Deni. Y ahí es cuando ya, es cuando hago los grandes tours y viajes a América, desde allí. Tengo que decir que por mis conocimientos y mis estudios de economía, y de economía financiera, tengo un máster en Dirección Económica y Financiera, empecé ya mis primeras inversiones en Bolsa. Las primeras inversiones en Bolsa, claro, lo podía compaginar con viajar, porque el mundo de la inversión puede ser, puedes aceptarlo así de esa forma. Meses que puedes viajar, y meses, o lo puedes llevar a los mercados por todos los sitios. Y así es cuando empiezo ya los grandes viajes a América. Primero en América del Sur, después en Centroamérica, Costa Rica, pero de Costa Rica ya después tengo que agradecer a gente, que bueno, pues por tu deber países, como Guatemala, Nicaragua, ahora veremos en Edago, cosas que he tenido en Nicaragua, Panamá, y Cuba, y eso, tengo que decir a gente desinteresada también, gente que te ha hecho ver en los países, conoces sus culturas, y les mando un saludo cariñoso a la gente que he conocido de vuelta a ver. También después, México, lo he visitado mucho, y después, por supuesto, Costa Rica, donde viven mi hermano y mi familia, que le mando un abrazo, a mi hermano y a la familia. Y después ya, grandes viajes por California, es un poquito más tarde, México, otra vez California, pero ahora he estado todo mezclado. Después, tengo que decir, las grandes ciudades que he visitado mucho, por diferentes motivos, que no es para exponer aquí. Nueva York, Hong Kong, México, Distrito Federal, y bueno, ahí se terminan un poco, podríamos decir, los viajes a Centroamérica, aunque he seguido después también, porque han sido hasta el año 2006. Y después, pues, bueno, pues, me vine para Cuellar, ya en el 2000, no me acuerdo bien la fecha, porque ahí estará, y ya me vengo para Cuellar, y no sé si las inquietudes que tenía antes por viajar, desde crío, que muchas veces creo que es la vena de mi abuelo, la buena, mi abuelo fue a Riero, y a lo mejor esa vena la le doy yo, de viajar, pero por el mundo, y si podía hacer negocio, los he hecho. Pues, ya estando en Cuellar, regreso a Cuellar, y dígame a mí, otras inquietudes, como, ensayos y tratados, no he escrito libros, yo ensayos y tratados, pero todos en un tema muy controvertido y delicado, todos con un fondo económico, eso sí, fondo económico, pero empiezo con las cruzadas, conquista de América, trasfondo económico de las guerras, crisis económica de España, meter mano a estos, a estos temas, es un poco, es delicado, pero el toma económico, todo no, yo no tengo que ver nada con los historiadores, por el tema económico, cómo se propician las guerras, en el tema económico, estos en artículos largos, y en artículos cortos, ya, por ejemplo, he hecho, cortitos de 12 o 13 líneas, pues, podemos decir, algunos de los San Francisco, el amor de la luna, donde más Cataluña, que sigo en el ranking de los primeros, llevo meses, bella mujer, y la vida, que estamos preparándola, el amigo Susano y yo, y, bueno, ahora sí, que tengo que dar las gracias, a Susano, que es el que declama, los poemas, los dos artículos, que pues, convertidos en poemas, al que tengo presente, a mi derecha, que es Jesús, el que nos hace los vídeos, que es el que tiene, esa amabilidad, de hacer los vídeos, y, también, a personas, con las que me tiré, se vieron de tiración, creo que solo me falta, ya para terminar en síntesis, plasmar todos estos viajes y aventuras, que son más de 30 años, pues, en una especie de biografía, y pasarlo a una nueva, pero, lo he intentado, lo intento, pero, yo creo que, al no ser un profesional, entre nostalgia, me falta motivación, y entre nostalgia, y bloqueos que tengo, me, me, desisto, entonces, espero que lo un día lo supere, ya, como antes, humildemente, no soy un profesional, y que algún día podamos, se pueda sacar una biografía, y que se lo vele, y no hay más, gracias Jesús, por todo, y, y ahora pasamos, si quieres, a ver los objetos de la casa, que como me han dicho algunos, dicen, parece una casa museo, una cosa que, yo, durante años, tanto cuando venía con mi padre, el hombre, le decía, mira pava, yo sé cuando me voy, pero no sé cuando vuelvo, es una frase mía, yo sabía cuando me marchaba, yo me marchaba, a Centroamérica, pues en diciembre, primero, y venía en mayo, o eso, volvía otra vez, en fin, así que, damos por concluido, esta síntesis, de esta introducción, como he dicho antes, tengo ahí un amigo, que cuando viene a mi casa, me dice, la casa museo de Fernando, porque tengo todo, hasta en cajas todavía, que no he sacado objetos, pero bueno, lo he ido poniendo, donde he podido, y aquí, necesitaría, claro, tener una sala enorme, para exponerlo, por países, y por todo, y aquí podríamos ver, por ejemplo, el cubano, el mojito, el daiquiri, estos de Cuba, arriba, la República de Nicaragua, América Central, a la derecha, veríamos un plato, de Costa Rica, que es el eje, o sea, eso es una carreta, me parece, que es la, va con un, la rueda de una carreta, o así, no recuerdo, y ahora podemos pasar, y ahora, es curioso, sí, bueno, como decía antes, pues tengo que distribuirlo, por donde puedo, y entonces aquí, por ejemplo, aquí aprovechando, estas dos puertas, pues hay un tapiz, de Egipto, una egipcia, aquí sería un, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, es eso, la huequita, y ahora venimos, este es de Perú, este es peruano, este es de peruano, bueno, esto es respecto al joven, ahora pasemos, y ahí tenemos un gaucho, un gaucho argentino, que es de la piel de, una ternera, claro, después, la bandeja esta, es de, pues no lo sé, sé que es de algún país árabe, pero no lo sé, y lo otro sí que sé que es de Banco, de una barca del río Mecón, por aquí hay algo de París, nos ha faltado el salón comedor, tú, no, vale, era el salón comedor, y bueno, los cuadros estos que han dicho, que son de Florines, estos cuadros son de Florines, sí, que no es, no es moca de pavo, sí, aquí tiene Florines, sí, en primera época, bueno, son láminas ya, bueno, el traje ya a mi madre, mira, el otro de Florines, el otro de Florines, claro, no sé si tienes, sí, 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 tengo, no te preocupes, vale, aquí tenemos bastante interesantes, varios platos, por ejemplo, el de la izquierda de Moscú, tiene su historia, algún día, hay gente, amigos míos que lo conoce, el de la, el centro es Costa Rica, y el de la derecha es de, no sé si de Atenas o de Míconos, es griego, el de arriba es Sirio, es Sirio, de la anciana de Siria, el otro es Yida, que es de Arabia Saudí, también tiene su historia, más o menos, y el otro es libanés, el último, el libanés, vale, a mi derecha, tenemos, teníamos, esto es de Costa Rica, ahí está la, ¿me necesitas quitar eso? No, tenemos, eso es de Costa Rica, el centro es, bueno, después a la derecha, esos pequeñitos, son de Bolivia, son de Bolivia, son bolivianos, así como están, si quieres, esa es una lámina de Metropolitán de New York, de Nueva York, de Modiglian, son láminas que, bueno, se trae, como hay, también hay, área de Renedo, en fin, pero bueno, es un árbol, no me acuerdo cuál es, de esos árboles, centré, no sé si una secoya, puede ser una secoya, de esas que tienen tres mil años, es mexicano, es precioso. Ahí tenemos ahí un, un cuadro de Nueva York, pues sería de las primeras que he ido, ya no he venido muchas veces, esto, las torres gemelas estaban haciendo, eh, las gemelas, esto pues era los setenta y tantos, al final de setenta, después hay otro, que, pues ya no lo sé, si es chino, de China, ya no me acuerdo, este de arriba, el segundo es Naif, eso sí que sí, que es de Naif, de la pintura Naif de Nicaragua, y este es un mapamundi, de comprado no sé dónde, a la izquierda, tenemos también un, un tapiz que, eso lo compré en Egipto, pero yo no sé, no era de Egipto, venía de Pakistán, o no sé cuánto, a la izquierda tenía, tendrían, tenemos a Kiev, cuando estuve yo en, en Ucrania, es Kiev, ahí lo pone, en madera, y después como no, el cuadro es Hong Kong, y Hong Kong para mí es un, una ciudad emblemática, que ha ido muchas veces, y tiene su, joder, tiene su, paraísos las cosas, bueno, y ahora, pasamos por aquí, a ver, pues empezamos, esto es Indie, bueno, a ver, como no, espera, aquí está, no, no, está bien, está bien, no, para que no saques esto, ah, no, 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 no sale, no te preocupes, está, esto que acuelga ahí, es de India, ya no sé si se compró en Bombay, lo compré en Bombay, no, Calcuta o tal, esta que acuelga, después, arriba tendríamos, es el Grego, de alguna isla, de alguna isla de Grego, no, 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 después a la izquierda tenemos el sol con la luna, eso es de los incas, de los incas, sí, esto es, esto es, tiene mucha valía para, bueno, a la derecha también tenemos algo de Grecia, este es de Egipto, este es de la izquierda, el de la derecha es Valsovia, claro, es que está todo mezclado, y estos dos últimos son de Arabia Saudí, estos dos, bajos, y ahí tenemos un machete, un machete, es de Costa Rica ese, y después aquí una colección de máscaras, que esto era, muchas de las máscaras en las fiestas de los países centroamericanos, no ridiculizaban a los conquistadores, o sea, ellos ridiculizan a ese señor que llegó blanco de otra marca, que muchos querían que eran como dioses, bueno, pues lo ridiculizan y hacen su venta, entonces ahí tenemos, eso ya no me puedo acordar, sé que es esa de Nicaragua, hay una de Guatemala, que me parece que es esa de la derecha, la otra son esas de mexicanas, y ya no me acuerdo, este es el pájaro, no me acuerdo, el chowuí, el pájaro de Guatemala, que es un símbolo, y esta, que es de un gran valor, porque son tres caras, y el, a mí ya que no me acuerdo del pájaro, del pájaro, que es un símbolo de allí, bueno, y después hay una flauta, y eso ya no, ya no sé, de tanto país, y después tendríamos una pintura knife, igual que la anterior de, esta es de, de Nicaragua, después tenemos, en el del medio, es de, de Costa Rica, y esta, al final, que es también de una Costa Ricente, que estaba, era una Argentina, que estaba en San José de Costa Rica, que hacía, que pequeñitas, en plumas de ave, y que hacía, no sé si lo podrás sacar, casería, o sea, casas, casitas, de ellos, pero fíjate, en miniatura, y después, pues aquí pasamos, pues aquí lo tengo, está muy apelotonado, si empiezas arriba, todo eso es brasileño, 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 ahí hay brasileño, cubana, ahí tengo una fotografía, en el Kremlin, en frente del Kremlin, eso es el Kremlin, en Rusia, en Moscú, en Volga, una de las veces que iría, aunque ahí estoy, fíjate, mentitato ahí, después aquí a la izquierda, empezamos, es un, el calendario inca, que no, que difiere del calendario azteca, que está a la derecha, y ya después aquí hay de todo, aquí hay, hay esta mezcla, pues hay cosas colombianas, hay aquí, por ejemplo, esto es una serpiente pequeña, esto es un, he hecho una serpiente, que está disecada, y la ponen ahí, ahí lo ves, los ojos y tal, de indios, ya no me puedo acordar, bolivianos, bajas por aquí, pues costavicense, aquí otra vez de Costa Rica, estas son las famosas carreteras costavicenses, también, esto es Guatemala, Guatemala, y todo esto es de, hay que irlo leyendo, Nicaragua, Nicaragua, eso es Ecuador, vaya aquí, y estos pájaros, y estos pájaros, esos son tucanes, ¿no? sí, tucanes, claro, es el tucano, tucán, entonces ha caído, mira que pequeñita, porque la gente, son mixtos, los buses, aquí vamos personas, y van también animales, y arriba carga, o sea, hay una parte, en Nicaragua, que la parte de acá va para los animales, y después van las personas, y tal, esta es de, de Arago Titicaca, de, de, que son canoas, que están hechos con los juncos de allí secos, entonces, es lo mismo, y ahí he puesto ahí, que van al mercado, van al mercado, después si pasamos a, aquí a la derecha, hay algo de Bilbao, de la hemotomía, pues aquí fíjate tú, está la ONU, mira, en Nueva York, ya con las torres gemelas, atrás, en Las Vegas, donde la visité, San Francisco, es este pequeñito, chime no sé, y ya todo esto en México, este departamento sería México, ya Tijuana, México, los hombrevitos de México, los incensarios, que hacen ellos sus prácticas, y tal, y tal, y este es un calendario, azteca, que difiere un día solo del nuestro, el 162, el 166, difiere del, 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 del Inca, sí, 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 y abajo, pues, vemos aquí Guatemala, aquí hay de todo ya, también, pues, Guatemala, Guatemala, yo sí, si no tengo ya los, tenía que, el inventario tenía que sacarle, estos, pero todos indígenas, sí, de sitos indígenas, y aquí abajo, vamos a ver eso, de aquí abajo, esto es un papiro, 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 de Egipto, eh, he pedido de Egipto, y aquí veis, pues, de las cataratas del Niágara, aquí un vaso de Nueva York, mira, mi hermano el pequeño, y yo, de queridos, que está en Costa Rica, esto es ruso, son las, bueno, si se alabró, son diez, son diez, sí, sí, esto es de Ecuador, allí también, no sé si lo sacaste, eso es de Ingapirca, me acuerdo, eso sí que me acuerdo, que lo hacen, los juncos a la luz de la luna, y de luna llena, de Berlín, de Londres, varios estos, no sé si lo sacaste, y por aquí, por aquí, pues ya, es que lo tengo que tener, todo un poco, eso, pues arriba, es todo del país, es del este, allí estaría Chekolová, Cheobarsovia, Polonia, algo de Ucrania, me parece que es ese, estas son también, las famosas, muñequitas, pero no son rusas, ese, esa es la, Valaika, Valaika, no sé si es de aquí, y aquí todo esto es, aquí ya estamos en Oriente Medio, aquí están los cerros del Líbano, Valve, que se ve atrás, no se ve, que es una ciudad milenaria, tiene entre mil años Valve, ahí yo no sé cuántas culturas allí, desde el tiempo, fenicio, griego, y tal, que está ahí, atrás, una pena que no, vasos, de aquí de esto, griego, se han mezclado, y aquí abajo ya hay Israel, hay Israel, aquí tenemos dos puñales, yo sé que uno es libanés, y este no lo sé, ya no me acuerdo, ahí tenemos Jerusalén, la historia de David, este David, y aquí también se es Egipto, todo esto es Egipto, los escarabajos de la vida, una esfinge, también el brazo de esto, esto es la representación del pez, porque los cristianos primero, la representación a un pez, pues sí, yo lo confío con esto, tan de labroso es de la alita, no, es judío, ese es el brazo, el brazo, sí, es judío, es judío, la estrella de David, y por aquí abajo, pues aquí hay de liban, liban, mira, y aquí, pues, Bangkok, yo sé que esto es Bangkok, Hong Kong, más o menos, esto es Hadi, y yo creo que más o menos, y después una cosa que quería enseñarte, es, cuidado, aquí hay cosas, cosas que no os he podido poner, alguna cosita tendréis, y aquí arriba, que es a lo que me refería, yo cuando fui a Oriente Medio, tenía que escribir a las embajadas, porque no había mapas, entonces lo ves, Oriente Medio, y todo eso, escribir a las embajadas, para que me enviase los mapas, decía que iba a ir, no como persona individual, sino yo tal, y me mandaban los mapas, o sea, yo te los puedo sacar y tal, ahí tienes, ahí está el mundo de Europa, Oriente Lejano, Middle East, West, Oriente Medio, Potos, y América también, y todos estos son, que no he podido ponerlos, todavía los pondré. Tendremos que buscar un, bueno, ahora empezamos ya, la última parte, podríamos decir, con los álbumes, son 18, de los que he sacado unos 12, como he dicho antes, aquí, yo tengo, unos índices, desde que empecé a viajar, son 6 o 7, folios, y por continente, como he dicho, 48, entonces, como esto es larguísimo, por ejemplo, cuando Europa, pues, que pasamos del círculo polar ártico, con una, pues, ahí podríamos, ahí tenemos, con los lapones, por ejemplo, y vamos con un dos caballos, un Viana, paso la página, cuando me digas, ahí está, el círculo polar, el oso, y el certificado que nos dieron, a ver, mira, sabe de Sonia Cardoso, y todo, además, que se ve, eso de, los 66 grados, ¿cómo era? 66 grados norte, 33, de la Marina, con unos dos caballos, ¿eh? Paso la página, la otra, y ahora pasamos otra, es todo un poco de representación, esta era la aldeana que viajábamos, ahí están los fíos noruegos, unas amigas que, me llaman, Sonia, y mira, ahí también estamos, cuando, ¿cuántos fotos de? Marcos y Hong Kong, yo Hong Kong le he visitado varias veces, es uno de los sitios con Nueva York, ahí saliendo, así, Hong Kong, con Península y Hong Kong isla, Banco, tal, cuando me digas, toma, hay unas señas, y a por aquí, ahí tenemos, al artista, la Plaza Roja, la Plaza Roja, no había nadie, yo no sé qué hora sería, para que no había nadie, la Plaza Roja, ahí lo tienes, va a ser el de la Enes, ahora te pasa a ti lo que a mí, ahora te trae una fotóloga mía, cuando me casen, me dicen que no soy yo, mis nietas, uno de los primeros, Manuel Antonio, mirad qué paisaje hay, de todo, esto es Costa Rica, ¿dónde es eso? Costa Rica, sí, ese puede ser el Poas, sí, volcanes, volcanes que están, ya, en un poco en urbición, y aquí pues puede ser Manuel Antonio, y tal, atrás en las fotografías están, hay otras que las pongo, sí puede ser Manuel Antonio, o Caguita, que iba yo mucho, es un paisaje más bonito, eso es, sí, eso es, sí, puede ser el Poas, que es uno, o un marol, o un marol, las que salen, el Arenal está, incardecente, ves por la noche y bajan, yo le tengo que tener el Arenal, vale, México 84, sí, pues la primera vez que iría a México, porque ya después se dice California, mira, es que no esté de Costa Rica, sí, tenía que haber pasado otra, pero bueno, bueno, la ponemos ahora, no te preocupes, vale, vale, le paso, pásale, en las pirámides que está el Sol, la de la Luna, en algunas estoy hasta arriba, hay en esta, esa puede ser la del Sol, sí, esta es la de Guadalupe, dicen siempre que se llegue, cuando le dicen que no hay, llevaron los conquistadores españoles, los extremeños, la de Guadalupe, un mexicano es suya, se mata por ello, sí, bueno, con eso, me llamó, que hay tanto, con los árabes, que divide a Jerusalén, y ahí estoy en el, en el muro, en el muro, sí, de Lamentaciones, que se llama, me tuve que poner un quepá, sí, y metes ahí unos, un papelito, con los deseos y tal, ya está prohibido eso, es una calle, claro, porque está lleno, está la calle, sí, donde hacen el viacrucis, y tal, y esto, esto creo que es, no sé si es el Calvario, donde fue el Calvario, no sé si, a ver, mira, ¿dónde hay crucificado? los, ¿qué es un centro? no, ¿no está con el Perú, no? no, espera, es Jerusalén, mira, las calles, no, es que mira, es que son países, que están en conflicto constante, y hay sitios, con la cúpula, es un país muy conflictivo, ahora mismo, palestinos, israelitas, ¿te puede pasar? sí, sí, el holocausto, el monumento al holocausto nazi, no sé, millones de judíos, y, mira, el Calvario, este es el Calvario, aquí, donde se cree que, Jesús murió, entonces, hay una gruta, que es donde cree que estaba, y ahí se le visita, pero ahí, no sé si llevaría a Kepa, ahí, ¿vale? así, yo he oído hablar de él, este es un rancho de una mía, tenía una valla privada, ojo de agua, famoso, sí, sí, famoso, son buenas aguas, y tal, ¿vale? estos que he visto, en toda mi vida, ahí desde la antigua estática, 600 kilómetros, con, en avionetas, volando abajo, eso es precioso, ¿por qué estamos hablando? no estamos hablando de la Guatemala del 18, estamos hablando, ¿de qué año? ¿del 80 y tantos? ¿90 y pocos? este sería, 94, ¿90? y tantos, sí, ¿90? mira, aquí, aquí tenemos, aquí tenemos, las patrullas de defensa civil, que son, que muchas veces son, si cargas a saber, pues, estas son peligrosas, ¿eh? cuida con esas zonas y tal, porque, no quieren estaceros, sí, sí, cuanto al menos se sepa de ellos, mejor, no quieren estaceros, no, 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 ¿sabe? claro, he quitado de aquí la luz, y el arudo del ordenador, del ordenador, ahí, si castellas, aquí, las iglesias son mistas, hay una parte, que tienen sus dioses, y la parte izquierda, es cristiana, y la parte con sus dioses, siguen igual, sí, ese, sí, y va la gente, por las escaleras, haciendo penitencia, pero que están ardiendo, o sea, que hay brasas, eso no lo entiendo, como en Soria, no lo entiendo, que es así, y no sé qué más, aquí, las patrullas de defensa civil, y ahora, tenemos aquí, al famoso, en Nicaragua, aquí tenemos, Daniel Ortega, ahí le tienes, yo entré como periodista, me signifiqué aquí, y ahí, ahí estoy, ahí, ahí, Daniel, ahí le tengo a Daniel también, ahí estoy yo, con los periodistas, la toma de posesión, Daniel Ortega había dejado el poder, y la toma de posesión, de Violeta Chabón, mira, el Estadio Managua, ahí estoy yo, ahí, con la, lo que no sé dónde está, sí, pero a ver dónde está, es que no encuentro ahora la, tenía su Ligalunso, no, no, mira, está la Violeta, la que subió al poder, pero no tengo aquí el, no tengo aquí el, no sé dónde está, ah, está aquí, sí, esto, mirad, esto, si lo puedes sacar, tú puedes sacar, esto es una toma de posesión de Violeta Chabón, yo, con este carné, de la radio, que yo tenía de un programa de aventuras en España, me signifiqué, y me dieron esto para, como periodista, para poder entrar ahí, y no solamente eso, sino a otros sitios, más conflictivos y más, en fin, todavía lo conservo esto, eso está bien, y al señor Daniel, ahí le tenemos, que es el presidente de, de ahora mismo, de, de Nicaragua, que, en fin, que es un tema de actualidad, desde el puente de Manhattan, es un puerto enorme, de Nueva York, esto, esto es Manhattan, y aquí tenemos unas torres gemelas, y aquí estoy yo, desde, aquí está la Estatua de la Libertad, sí, aquí, donde estoy yo, y aquí es Manhattan, ahí, en esa isla, cuando llegaban los emigrantes, tenían que estar 40 días, 40 días, para, se les hacía análisis, y de todo, o sea, todos los emigrantes, que llegaban en Nueva York, en esa isla, cuarentena, sí señor, pues ahí tienen las torres gemelas, no sé si por aquí alguna, en fin, está el amigo mío, en unas, esto que es, en Argentina, por ahí, ahí tienen las torres gemelas, mira, si soy yo, soy yo, que era mi amigo, vivía en Nueva York, yo venía a su casa, vivía en el, no, en Queens, yo tengo una Argentina, por ahí, hay una de todo, ahí, por ahí, la estatua de la libertad, mira, ahí donde, bueno, yo como a Nueva York, he ido tantas veces, mira, aquí, este es donde se hacía la cuarentena, aquí, ahí, sí, sí, en esto, bueno, ah, bueno, y después si queremos, mira, Hollywood ya, pues San Francisco, San Francisco, San Francisco, San Francisco, por el tranvía, lo digo, sí, por el tranvía, sí, San Francisco, mira, hubo un terremoto, dos meses después, y se había, no sé si, déjatele un poco, nada, vale, vale, tranquilo, yo se emite, ah, cuando lo pasamos, esto lo pasamos, yendo de, y aquí tenemos a Hollywood, Estudios Universal, Estudios Universal, mira, ahí estoy, yo, este, con este coche recorrí, que tenía, yo no sé los metros que tenía, yo, automáticos, recorremos todo California, todo California, desde Tijuana a Sacramento, ¿cuál era? ¿cuál era? Este es un Ford, ¿un Ford? Sí, era un Ford, enorme, tenía, esto en Las Vegas, 50 grados de día, a la sombra, y aquí, mira, mira, aquí tenemos la, ¿cómo se llama esto? La acela de los famosos, las estrellas de los famosos, las estrellas, claro, está puesta así, sí, y ahí está el Universal, que ahí entras, y te hacen reproducciones de todo, coges una hojita, a las 10, se tiran los tíos de 11 o 12 metros, como del oeste, ¿no? para 5 o 6 dólares y tal, míralo, míralo, ahí lo tienes, míralo, esto por ejemplo, un poblado, tú vas allí, a las 12, pues el poblado, esto de lo oeste, ¿ves? rodaje de tal, y se tiran los extras, y lo ves allí, muy bien, vale, cogele un poco, es que, ahora tengo que recomponer el este, y ahora ponemos música cubana, y de todo, ahora tenemos la Habana, aquí la Habana, la bodeguita del medio, sí, la bodeguita famosa del medio, la bodeguita famosa del medio, ahí tengo yo un libro que me ha regalado de Hemingway, a ver si esto va, por ahí, bueno, no vamos a extendernos más, en la parte vieja, la parte colonial, esto lo, el Hotel Inglaterra, el señor de todas las mañanas, a mí Cuba me encantó, le diría mal, no solo Cuba, después la gente, me gustaría, me gustaría conocer Cuba, el medio oeste, ya conocer Cuba, no, 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 no me ha salido la charreada de México, claro, eso, en México, eso era bonito, porque es el mixta, es tres toros españoles, o sea, tres toros toreados españoles, y tres de charreada, y salen galanaos y tal, y es, sale el novillo, corre en el caballo, se tira la paliza en el lado, el Siloe, el deserto de Siloe, aquí se inspiró Dalí, en, no sé si te paso, pasa, en San Dalí se inspiró aquí, en este, está a 4000 metros, aquí solamente con la altura, solo puedes tomar hojas de coca, yo todo el día, todo el día tomando hojas de coca, mi hermana no resistía, porque se te duermen los dientes, se te duermen los dientes, y la pobre, de verdad, no podía vomitar, y tal, pero es lo único por la altura, porque te pesa la cabeza, las piernas, no te puedes mover, y hojas de coca, que te lo venden los cintecitos, a medio dólar, pues aquí se inspiró Dalí, en un cuadro, ¿sabes? ¿no sería ese? ¿no es como con que te pegarías? No, pero si no, ¿qué tiene que ver la hoja de coca con la coca? La hoja de coca no tiene que ver. Mira, aquí es la laguna verde y la roja, aquí vienen los flamingos, estamos hablando de 4500 metros, aquí, te falta la respiración, no puede haber vida apenas ahí, porque a esa altura, la llama, la llama, exactamente, bueno, pues yo creo que aquí se acaba un poco todo, a mi amigo Fernando, este, Fernando, eres como aquel caminante, que sin rumbo en el camino, y después de dar vueltas, por el mundo, en su pueblo aterrizó, yo llevo ya unos años que te veo por aquí, y creo que como tu pueblo no hay nada por ahí, eres ese amigo sano que todos quieren tener, con la sinceridad que dejas ver, podrías contar historias a montones de tu vida viajera, y anécdotas que ensombrecerían a cualquiera, en América, Europa, China o Japón, te deseo en ese día que todo te salga bien, junto con tus amigos, y yo también, Isaías Rocha. Como acaba de recitar, Susano, gracias, Isaías, y ahora hacer una mención especial, primero por la cultura de Cuellar, la palabra cultura es muy amplia, y abarca muchos ámbitos, ahora voy a mencionar a gente de Cuellar, que ha dado mucho a la cultura, y que se siga dando, primero a Isaías Pache, gracias por este poema que me has enviado, y después decir que es un hombre, hecho a sí mismo, prolífico, muy extenso en poemas, en versos, en efemérides de todos los hechos que han ocurrido en Cuellar, desde la guerra civil, así que gracias Isaías, y espero que sigas componiendo, después, quiero a mi amigo César Gil, gran pintor, lleva más de 40 años, en el departamento de cultura, de la diputación de Guadalajara, César Gil, después Jesús de Benito, Jesús de Benito, historiador de Cuellar, que acaba de presentar un libro, en la frontera del Duero, Cuellar en el siglo X, gracias, y por último, al fotógrafo Bias, un hombre, que es recopilador de fotos históricas de Cuellar, y divulgador, un hombre muy sencillo, y afablo, gracias a todos, y como digo, la cultura es muy amplia, que en Cuellar siga la cultura, ampliándose con estas personas, y con más personas, gracias a todos.